¿Qué es la bendición de Barquisimeto? Cogemos estos frutos que son muy importantes para todos. Sí, yo creo que ya de mañana hay que pensar en ese partido el domingo en Cabudare por la estrella. Yo creo que va a ser una celebración muy corta, pero la vamos a disfrutar. Mi esposa, mis hijas, que siempre son el apoyo. Mi mamá, mi papá, que está en el cielo también apoyando. Mis hermanos. Sí, gracias a Dios. Pero yo creo que como se ha disfrutado los dos que he tenido aquí en Barquisimeto, ninguno de la mejor manera. ¿Qué es la bendición de Barquisimeto?